Bueno, sí, un mes muy especial, sin duda, para nuestro rubro. Así que, bueno, la idea era contar un poquito las acciones que vamos a hacer durante este mes, principalmente, bueno, para aprovechar como novedad lo que es fin de temporada, que estamos con descuentos y que hay muchas prendas para aprovechar, que quizás no son tan de invierno, o sea que son de la temporada de otoño-invierno, pero que son como para usar durante varios meses más y están con descuento. Otra cosa a mencionar también es que los descuentos son acumulables con las promos de pago que hay disponibles, como por ejemplo billeteras Santa Fe, tarjetas y demás, así que está muy bueno para ir acumulando todos los beneficios y poder equiparse para lo que resta de estos meses y los descuentos, ni hablar que en esta época vienen buenísimos, no sólo para compras personales, sino para regalos, que también lo están usando mucho para el día del niño. Para el día del niño, además decíamos que uno hace los descuentos de fin de temporada porque estamos en agosto, después sabemos que viene septiembre y la primavera, pero se extiende un poquito lo que es el frío, ¿no? Entonces a veces uno dice, estamos en agosto pero todavía es como vos decías, ropa que podés usar dos o tres meses más todavía. Exacto, hay prendas que no son tan de abrigo y que ya están dentro de la liquidación y que está buenísimo para aprovechar, que también lo digo bueno en las redes y demás, porque hay calcitas, hay busitos que son más bien livianitos y que seguramente lo van a poder usar durante durante varios meses más y que están a precios súper aprovechables. Bien, María hablando del mes del niño también hay un sorteo. Exacto, bueno como iniciativa para este mes, todas las compras que ingresen dentro del mes de agosto van a ser anotadas en un sorteo. Vale aclarar que son todas las compras en el local y también en la página web, van a entrar todas y otra cosa que queremos aclarar porque es un mes de muchos regalos, así que muchas veces viene la abuela, la tía a comprar para varios niños que se va a anotar obviamente a cada uno de ellos, por cada regalito un numerito que es algo importante para sumar posibilidades y el sorteo lo vamos a hacer a fin de mes entre todas las compras del mes y los premios van a ser el primero una orden de compra de 5 mil pesos y segundo y tercer premio que van a ser cupones de descuentos. Bien, es importante que pueda participar la gente que compra por la web porque hay gente que no es de San Carlos y que sabemos que tiene ahí a Naviaca Baby Store y que bueno está esto de poder comprar en otro en otra localidad, en otra provincia, incluso siempre hay pedido de amor a todos lados. Sí, por eso lo aclaramos porque bueno por la página también siempre entran compras de otras localidades, así que también van a participar obviamente de este sorteo que vamos a hacer y bueno es un beneficio también que queremos dar a los clientes y a los clientitos que confían y que bueno siempre buscan acá su ropita y demás, es como un beneficio a ellos también. Bien, hablando de clientes María, un poco creo que tiene que ver con los pedidos de las mamás, se amplía un poquito la edad, nosotros tenemos identificado a Naviaca Baby Store desde cero a los primeros meses de vida, al año, ponele digamos, pero ahora se extiende aún más. Sí, porque bueno fuimos como cambiando con el tiempo, obviamente a pedido de las mamás y demás, inicialmente arranqué hasta dos años, ya en esta temporada trabajamos hasta tres, casi cuatro y bueno en lo que es la nueva temporada que también para contar va a empezar a entrar durante todo este mes de agosto, a partir de la semana que viene ya va a empezar todo lo que es media estación y ya prenditas más liviana, incluso hasta de verano ingresar y vamos a tener hasta seis años. Bien. Así que bueno es una ampliación bastante, es también apostar obviamente porque es traer más cantidad de prendas y demás, pero bueno es algo que pedía mucho también. Claro, aparte vienen para el bebé y la hermanita, la hermanita también quiere. Exacto, se queda afuera y no estaba bueno. Así que bueno, también es verdad lo que vos decís porque me tienen muy identificada para lo que es bebés o primeros meses de vida, así que está buenísimo contar que bueno, ya vamos a tener prendas hasta seis años. Bien. María, ¿dónde está ubicado el local para la gente que todavía no pasó, que no lo conoce y cuáles son los horarios de atención al público? Bien, estamos en Juan de Garay, el 76, acá en San Carlos Centro y estamos actualmente por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 4 y media a 7 y media, inclusive los sábados también. Bien. Aclarar que trabajamos todos los medios de pago, billeteras Santa Fe, tarjetas locales, tenemos tres cuotas sin intereses también con todo lo que es tarjetas nacionales, así que está para aprovechar y que obviamente también como tenemos la página, seguimos con todo lo que es envíos gratuito a las localidades cercanas, como es San Jerónimo, como es Galvez o Frank y bueno, a las demás localidades vía correo. Bien. ¿Cuál es la página para que la visiten? Bueno, en las redes nos pueden seguir que es anavianca.baby, que ahí siempre vamos subiendo todos los días información, actualizaciones de todo lo que va llegando y si no, www.anaviancababystore.com.ar es la tienda web donde pueden entrar y ver todo lo que hay disponible, precios y hacer su compra online.